LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo aquí. Tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada año al celebrar la Pascua, revivimos la experiencia de los primeros discípulos de Jesús, la experiencia del encuentro con el Resucitado. El Evangelio de San Juan dice que lo vieron aparecer en medio de ellos, en el Cenáculo, la tarde del mismo día de la Resurrección, el primero de la semana, y luego ocho días después. Ese día, llamado Domingo, Día del Señor, es el Día de la Asamblea, de la comodidad cristiana que se reúne para su culto propio, es decir, la Eucaristía, culto nuevo y distinto desde el principio judío del sábado. De hecho, la celebración del Día del Señor es una prueba muy fuerte de la Resurrección de Cristo, porque sólo un acontecimiento extraordinario y trascendente podía inducir a los primeros cristianos a iniciar un culto diferente al sábado judío. Entonces, como ahora, el culto cristiano no es sólo una conmemoración de acontecimientos pasados, y mucho menos una experiencia mística particular, interior, sino fundamentalmente un encuentro con el Señor Resucitado, que vive en la dimensión de Dios más allá del tiempo y del espacio, y sin embargo está realmente presente en medio de la comunidad. Nos habla en las Sagradas Escrituras y parte para nosotros el pan de vida eterna. A través de estos signos, vivimos lo que experimentaron los discípulos, es decir, el hecho de ver a Jesús y al mismo tiempo no reconocerlo, de tocar su cuerpo, un cuerpo verdadero, pero libre de ataduras terrenales. Es muy importante lo que refiere el Evangelio, O sea que Jesús, en las dos apariciones a los apóstoles reunidos en el cenáculo, repitió varias veces el saludo, Paz a vosotros. El saludo tradicional, con el que se desea el shalom, la paz, se convierte aquí en algo nuevo. Se convierte en el don de aquella paz que sólo Jesús puede dar, porque es el fruto de su victoria radical sobre el mal. La paz que Jesús ofrece a sus amigos es el fruto del amor de Dios que lo llevó a morir en la cruz, a derramar toda su sangre, como cordero manso y humilde, lleno de gracia y de verdad. Por eso San Juan Pablo II quiso dedicar este domingo después de Pascua a la divina misericordia, con una imagen bien precisa, la del costado traspasado de Cristo, del que salen sangre y agua, según el testimonio ocular del apóstol San Juan. Pero Cristo ya ha resucitado, y de él vivo brotan los sacramentos pascuales del bautismo y la Eucaristía. Los que se acercan a ellos con fe reciben el don de la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, acojamos el don de la paz que nos ofrece Jesús resucitado. Dejémonos llenar el corazón de su misericordia. De esta manera, con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, también nosotros podemos llevar a los demás estos dones pascuales. Que nos lo obtenga María Santísima, Madre de Misericordia. La familia que reza unida, permanece unida. La familia que reza unida, permanece unida.